Cada vez que finaliza un torneo, salta un personaje que con cierto picante adquiere lo más sobresaliente del fútbol nacional. Hablamos de Jafet Sotomolina, su personalidad y constantes polémicas no le permiten pasar desapercibido. La misma fuerza que utiliza para salir a la casa de los talentos nacionales, quienes en su momento viven de un gran momento. Herediano se ha caracterizado por provocar noticias en este tema. Recientemente el caso de Jonathan McDonald, el delantero salió de la liga en medio de una gran polémica. A las pocas horas de estar desempleado, el team lo anuncia y presenta de una vez. Y con el pasar de los años, ha conquistado la fama de convertir precisamente el conjunto en una de las planillas más competitivas del torneo y más amplias, en cuanto a opciones en cada puesto. Cabe destacar que el herediano se ha convertido en una opción atractiva para los jugadores. Las condiciones deportivas y administrativas los han convertido en un lugar con grandes condiciones. De esta forma, Jafet ha ganado el pulso a los equipos más tradicionales del país, logrando incluso un fenómeno que estrellas de otros clubes se declaren luego heredianos de corazón. Tal es el caso de Esteban Granado, Randalazo Feifa, Pablo Salazar, Víctor Núñez, por mencionar algunos nombres que estamparon su firma en el pasado, ahora grandes ídolos del equipo. Jafet Soto, en el 2018, defendió su labor, asegurando que parte de sus objetivos es hacer que se sienta esa sangre roja y amarilla. Esto es una mística, esto es de mis jugadores, claro, pero ellos toman la mística que por herencia traemos, ese gen, ese ADN que trae el club es por herediano, que los hicieron los Chavarría, los Camacho, los Julio Gómez, los Chizo Salazar, y ahora están los Braum, están los Granados, los Salazar, ese ADN se traspasa, eso se los damos a los que vienen llegando y se hacen heredianos. Bajo esta ideología, ha ido detrás de jugadores como Sohander Zúñiga, que prefirió la camisa del team que la del Deportivo Zapriza, Brian Rojas, que regresó al fútbol de Noruega para formar parte del equipo. A ellos anteceden los casos de Kencher Fuller, Luis Díaz, Francisco Rodríguez, José Guillermo Ortiz, Gerson Torres y Yelzin Tejeda. Incluso en inicios del 2019, la llegada del arquero Esteban Alvarado a las filas heredianas y consolidarlo dentro de las figuras, fue un gran golpe para los manudos. ¿Qué ofrece Jaffet para que los jugadores e incluso dirigentes les ceden sus derechos sin problema? ¿Por qué herediano gana siempre terreno en este campo cada final de temporada? Según el mismo gerente y ahora entrenador, en declaraciones dadas en muchas ocasiones a los medios, asegura que parte de sus negociaciones es dar un porcentaje más alto en caso de venta a los dueños de la ficha. Calculado alrededor de un 55% de la ganancia, como fue el pacto con Carbilita, a la hora de buscar dejarse los servicios de Sujander Zúñiga y Brian Rojas. Términos similares hace con otros jugadores, donde la exposición deportiva del herediano y la facilidad de Soto, por colocarlos en la liga del extranjero, les hace valorar sentir que si están en Costa Rica, la mejor opción son los florensis.